Tras otro fracaso parisino en la Liga de Campeones, los ojos del mundo entero están puestos en lo que puedan hacer Messi y Mbappé con su futuro. Se habla de que el tridente se puede disolver para este mercado de verano. Muchos atribuían que la renovación de Messi y la continuidad de Mbappé en el PSG pasaba por cómo le iba al PSG en la Champions este año, pues a pesar de los grandes fichajes el PSG vuelve a quedarse en octavos de final. Tras esta eliminación vimos a Messi irse rumbo al vestuario cabizbajo y protagonizando lo que posiblemente sea su última participación con el PSG en la Champions League. Recordemos que el argentino no ha renovado y ahora mismo todo es más dudas que certezas en el PSG. Asimismo Mbappé a pesar de que antes de la eliminatoria aseguró que su futuro no pasaba por este partido, en el pospartido fue consultado sobre si se replanteará su futuro tras otro fracaso europeo. El francés dejó claro que no, que por ahora se concentra en la liga francesa. ¿Te replanteas tu futuro en el PSG? No, 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 estoy tranquilo. La única cosa que me importa esta temporada es ganar la liga y después veremos. A pesar de las declaraciones de Mbappé y el francés dejó un ya veremos que siembra la duda. Son cinco años con el PSG fracasando en Europa. Vamos a ver si Mbappé decide continuar con el proyecto o ir en busca de nuevos rumbos. ¿Te replanteas tu futuro en el PSG? No, 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 estoy tranquilo. La única cosa que me importa esta temporada es ganar la liga y después veremos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!